No ha terminado, Furkan. Tengo la última palabra. Llenaré tu vida de sufrimiento. Muchas gracias, linda. Disfrútelo. Quizá debimos esperar a Furkan. No es necesario. Déjalo tomar aire fresco. Necesita estar solo, recordar a su querido amigo. No debe ser nada fácil para él. Aún así, le llamaré al terminar mi café. Me siento preocupada por él. ¡Oh, buen provecho! Tranquila, vas a asfixiarte. Vine a ver qué hace mi princesa. Acaba de terminar su comida. Me voy a llevar los platos. Mi amor, buen provecho. ¿Crees que papá ya haya aterrizado? No lleva cuando sale a otro país. Esta vez no llamó. Amor, hoy tu papá salió demasiado lejos. Seguro que no llega todavía. Aunque ya lo hubiera hecho, seguro que debe tener mucho trabajo. Por eso no nos ha llamado. Ya, mi niña, es hora de dormir. Ay, no responde. Ya tardó mucho. No tengo ni idea de dónde estará. Ya tendría que haber regresado. Nada. No responde. Furcán, ¿en dónde estarás metido? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? Bueno. ¿Eres tú, Levent? Escúchame, nunca me vuelvas a llamar o levantaré una demanda en la fiscalía y estarás en prisión el resto de tu vida. ¡Furcán! ¡Furcán! ¿Levent le habrá hecho algo? Señora, no puedo seguir esperando aquí. Voy a salir a buscar a Furcán. ¿A dónde piensas ir? ¿Tienes alguna idea? No, señora, pero revisaré en la costa, el parque, en la calle, en todos lados. Quizá pudo haber ido al gimnasio. Está bien, avísame si lo ves. Muy bien. Sí, Susi. Señor Azud, ¿está mejor? Le pedí que bajara para que no esté sola en estos momentos. Sí, estoy mejor. Me pregunto si conocemos a alguien que trabaje en la embajada, alguien que nos pueda dar más información. Quizás podrían ayudarnos algunos de los empleados de la asociación o de la compañía. Ah, mi sobrina trabaja en la embajada. ¿Recuerda que lo mencioné? Hande, hija de tu tía, ¿verdad? Así es. Ay, rápido, pregúntale. Tal vez ella sepa. De inmediato. Traje sus medicamentos. Hatice. Naslin nos aseguró que Murat va a regresar. ¿Tú también crees que eso sea posible? Sin duda, señora. ¿Regresará? Estamos orando por él. Sí, está bien. ¿Qué te dijo? Hande dijo que está al tanto del problema, pero no ha recibido, no ha recibido información reciente. Están esperando noticias. Hay que mantener la esperanza. Lo único que nos queda es no perder la esperanza. Sé que él volverá o estará bien. Sé que volverá a casa sano y salvo. Confío ciegamente en las palabras de Nasli. Sé que regresará. Mi hijo va a regresar. Él regresará. Fui a todas partes. No fue a la mansión y no me contesta cuando le llamo. No tengo idea de qué hacer. Cuando Levent llamó, comencé a pensar lo peor. Pero está atrás de las rejas. Nada lo detiene. En menos de dos minutos se las arregló para arruinar nuestras vidas. Tiene hombres a su servicio. Qué desgraciado. Llama al departamento de policía. Repórtalo desaparecido. Es una idea grandiosa. Levantaré de inmediato el reporte de búsqueda. Muy bien. Hablamos luego. ¿Hola? Buenas tardes. Llamo para reportar una desaparición. Por supuesto. ¿Cuándo desapareció? Desde esta mañana. ¿Sufre alguna condición médica? Ninguna. ¿Hay algo sospechoso que llamara su atención? En realidad, no... No estoy segura. Si no hay nada sospechoso, no podemos procesar su reporte antes de que hayan transcurrido 24 horas desde que la persona desapareció. Bien. Bien. Muchas gracias. Hola. Aún no lo he localizado. ¿Crees que le hizo algo Levant? ¿Le hizo daño a Furcán? ¿Tiene tanto poder? No lo sé realmente. Pero si Furcán fuera a llegar tarde, ya nos habría avisado. Club de tenis. Ella, no me cuelgues. Parece que encontré una pista. Puede que esté en el club de tenis al que iba con Murat. Está bien. En el viejo parque de la ciudad. Te envío la dirección de inmediato. ¿El señor Mehmet aún no llama? Voy a llamarle ahora. Nazli, ven aquí. Dijiste que regresará, ¿verdad? Él regresará a nuestro lado. Así es. Él continúa respirando como nosotros respiramos también. Créanme, puedo sentirlo. Lo único que sientes es un gran arrepentimiento. De no haber tenido que viajar por ti, Murat todavía estaría aquí con nosotras. Melek, por favor, no es el momento para discutir. No responde el teléfono. Incluso si creyó esas mentiras sobre mí, puedo sentir su presencia. No me importa si tú me crees, ¿está bien? Murat descubrirá la verdad en cuanto haya regresado a casa. No responde. Recibí un mensaje. ¿Es el señor Mehmet? Está afuera. Ojalá traiga buenas noticias. Solo espero que mi hijo esté a salvo. Por favor, que esté a salvo. Buenas tardes. Les traje noticias. Localizaron el accidente. Bajaron a inspeccionarlo. El helicóptero está hecho cenizas. Incluso encontraron un cuerpo, pero... Es imposible reconocerlo. Piensan que es el piloto. ¿Qué más? ¿Qué más? Por desgracia, nadie sobrevivió. ¿Qué? 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 Mis condolencias. Lo siento mucho. ¿Qué? No. Hijo. Hijo. ¿Qué? Mi hijo no puede ser muerto. ¿No? Mi hijo no pudo haber muerto. Mi hijo no puede estar muerto. No. Suéltame. Él no está muerto. No puede ser muerto. No puede ser muerto. No. ¿Mi hijo no es cierto? Él regresará a casa. Él va a regresar. No murió. Regresará. Ay, no murió. Porcan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Finalmente, ahí estás! ¡Furcan, ten cuidado! ¡Furcan! ¡Furcan, ten cuidado! ¡Furcan! ¡Furcan! Tranquila, linda, tranquila. Es un amigo. Es un conocido, el señor Bekir. ¿Le ofrezco agua? Parece asustada y agotada. Sí, Bekir, gracias. Estás mejor. Está bien, tranquila. ¿Por qué no me respondías? Me tenías preocupada. Pensé que algo malo te pasaba. Disculpa, mi amor. No ha revisado mi teléfono. Aquí tengo memorias con Murat. Está bien, lo comprendo, pero no me vuelvas a asustar de esa forma. Me tenías muy preocupada. Ella, no me siento nada bien. Cuando pienso que podría estar muerto, mejor cambiemos de tema. ¿Por qué estabas tan preocupada? ¿Qué es lo que sucedió? Ella, ¿qué te angustia? ¿Qué pasó? Me angustió verte tan triste y destrozado. Solo quería estar contigo. Me preocupaba que no podía encontrarte. Lo siento. Prometo que no se repetirá. Lo que importa es que estás conmigo. Soy afortunado. Al tenerte, siento que puedo superar los problemas que se presenten. Nunca más volveré a preocuparte, ¿sí, mi amor? Me preocupaba que te hubiera hecho daño, Levent. Tienes que olvidarlo, por favor. No puedes seguirle temiendo a un hombre que está en prisión. No nos puede lastimar. Voy a cuidarte. Quiero información. ¿Qué hacen esos dos? Explícame. Quiero escucharlo. Solo dilo. La pareja continúa con sus vidas, jefe. Se alegraron al saber que usted se encuentra en prisión todavía. Me enteré que el amigo y socio de Furkan está muerto. Ahora Ella acudió a consolarlo. Se quedará en la casa. Me encargaré de eliminar su odiosa felicidad. No será una tarea sencilla. No los dejaré tranquilos. Haré que paguen. Está bien, jefe. Tranquilo. Vamos a hacer que paguen, se lo aseguro. Ella será únicamente mía. Yo me encargaré de arrebatársela. Jefe, ¿quiere que me encargue de otra tarea? Sí. Vigila cada movimiento que ellos hagan. Quiero saber cada aspecto de sus vidas. No se preocupe, jefe. Está bien, haré lo que me ordene. Mejor? No, 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 no. Yo te curo. Yo te curo. Yo te curo. Yo te curo. Ya, tranquilízate, por favor. No tienes por qué ser tímida. Ya no se trata de ti o de mí. Se trata ahora solo de nosotros. Compartiremos nuestra vida. No tiene por qué ser. No, no tiene por qué ser. No tiene por qué ser. No tiene por qué ser. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. El número que usted marcó no está disponible. No tiene señal. ¿En dónde estás, Furkan? ¿En dónde estás? ¿Será que ese demente lo haya atrapado? Espero que no. El número que usted marcó no está disponible. ¿Y la tú tampoco? Dejé lejos el auto. Quise dar una caminata. Lamento mucho hacerte caminar. Pero ya estamos cerca. Lo dejé en la esquina. Puedo caminar a casa. Siempre y cuando te tenga a mi lado. Es muy lejos. ¿Lo intentamos? Está bien. Está bien, te creo. ¿Y... ¿Cómo diste con el parque? ¿Nunca hemos venido? No. En realidad, nunca hemos venido. En la sala dejaste una fotografía... ...en la que apareces junto a Murat. Susan fue quien la descubrió y me lo dijo. Poco antes de que... ...Murat se casara, veníamos muy seguido. Era nuestro descanso. ¿No vas a responder? Es la señora Susan. Seguramente está angustiada. Dámelo. Estoy bien, tía. Sí, no te preocupes. Me alegro. ¿En dónde has estado? Ella, ¿está contigo? Así es, tía. Ya vamos a casa. Lo siento mucho, tía. Mi teléfono no tiene señal. Por eso no pude llamarles. No hay problema. Está bien. Aquí los espero. Tía, ¿estás bien, tía? Hijo, me siento un poco mareada. Seguro tengo la presión alta. Tranquilízate. Llegaremos pronto. Vamos en camino. ¿Qué pasó? ¿Está bien, Susan? Dijo que se sentía mareada. Y tenía la presión alta. Vamos, rápido. Tía, ¿está bien, Susan? Mamá, mira, papá te compró unos pendientes. Úsalos, ¿sí? Voy a usar la resbaladilla grande. Bajaré muy rápido. ¡Wee! ¡Ah! Fui muy rápida. Perdóname, princesa. Lo siento. No pude hacer más. No fui capaz de salvarlo. Por favor, perdóname. Perdóname, princesa. No, no, no. Nos diste un susto terrible. Sí, así es, Susan. Les dije que no era nada de qué preocuparse. La tensión fue lo que causó que aumentara la presión. Escuchaste al doctor. Nada de estrés, tristeza o preocupaciones. Así es. Iré a la cocina a preparar una deliciosa sopa agria. Sí, amor, sí. Prométeme que jamás se dejarán. Honestamente lucen tan lindos juntos. Jamás lo haremos. Quiero estar con él a toda mi vida. Es muy linda. Este mes hay que pagar la factura del agua. Olvídate de eso. Abre grande, cómela. Es manzana picada. ¿Cómo estará la señora Susy? ¿Tú sabes algo? Todavía no me han dicho nada. Ella dijo que me contaría. Quizás lo olvidó. Oh, nos quedaremos esperando a que Ella nos llame. ¿Es más despistada que yo? Uy, le llamaré. Ay, no, se me olvidó avisarles que ya regresamos. ¿Hola? Ay, lo siento. Olvidé llamar en medio de tanto alboroto. No te preocupes. ¿Cómo se encuentra la señora Susy? ¿Qué les dijo el doctor? Su salud está mejorando, pero necesitamos ser muy cuidadosos. Los doctores dijeron que sería riesgoso si su presión no disminuye. Le preparo una sopa agria. Excelente, perfecto. Sí, bien hecho. Dale mis saludos. No quiero molestarla, ¿eh? Tía, disculpa. ¿Me dejarías quedarme esta noche a dormir? Además, Furkan está muy agotado. Por favor, tía. Adelante, claro que sí. Quédate tranquila. Betul me acompañará. No te preocupes. Está bien, está bien. Mañana nos vemos. Ay, qué bien. Bravo, Ella. Ha hecho una buena acción ahora. Aprecio sus acciones. Me enorgullece. Es grandiosa. ¿Sabes lo bien que cuida de su suegra? Se ganó su cariño. Muy bien hecho. Lo logró. Ay, me siento tan contenta. No lo puedo evitar. ¿Qué pasó con Nazli cuando encontró un esposo adinerado? Se desató un enorme alboroto. Da igual. Todo sucede por algo, ¿verdad? Ten, ya, cómetela. Se cayó. Mamá, ¿por qué ya no hemos comido en el comedor? Aquí nos hace falta mucho espacio. Ya entendí. Mi abuela está enferma y come en su recámara. Ya que papá salió, no es lo mismo comer sin él. Cuando regrese, comeré con él. Cuando regrese, comeremos juntos, ¿verdad? Claro, pequeña, así es. Por favor, escúchame, Murat. Espero que solo se trate de un mal sueño. No nos abandones, por favor. Cuando mi papá regrese, le haremos su comida favorita, ¿verdad? Por supuesto, la haremos. No estés triste. Papá regresará muy pronto. Seguro nos extraña mucho. Seguro que sí. Sigue comiendo, ¿sí? ¿Por qué te fuiste, hijo? No te dejaría ir si supiera que esto sucedería, hijo. Sé que pude haberlo evitado. Haría todo porque regreses. Haría todo con tal de que regreses sin dudarlo. Me extraño. Señor Azude, ¿se le ofrece algo más? No quiero nada. No le dio ni un bocado a la comida. No quiero, sácalo de aquí. No quiero. No. ¡Negú, sácalo de aquí! ¡Bueno! ¿No lo probó? Ni siquiera un bocado. Se enfermará si continúa así. Tiene que ser duro perder al único hijo que tiene. No hay nada que pueda hacer al respecto. ¡Qué dolor! Me parece que la señora Su de Seculpa. Fue un accidente. Voy a comenzar a preparar la cena. El arroz está en la despensa. Ay, señora Su de, muy bien. Escuchó solo los comentarios. Y prefirió ayudar a Melek. Aún así, lo único que consiguió fue herir a su hijo. Usted sola envió a su hijo directo a la muerte. No, no, no. ¿Jatice? Jatice. Escúchame, Jatice. Lo siento mucho, señora. Sé que fue un mal comentario. No tienes que pedir disculpas. Alza la mirada. ¿Por qué motivo te disculpaste? Lo que mencionaste es la verdad. No estás equivocada. Cometí el peor error de mi vida. Le traeré sus medicamentos, harán que se sienta mejor. No me lo traigas, Jatice. Tengo que soportar la penitencia. Es mi castigo. No. 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 de la vida. Quiero que lo plantemos juntos, aquí crecerá grande y fuerte. Hay un árbol que habita en mi interior idéntico a ti. No hay duda. Árbol de esperanza. Perdió casi todo su follaje. Pero aún conserva unas cuantas hojas que siguen vivas. No creo que hayas muerto, Murat. Por supuesto que debo comenzar a aceptar para que no volverás jamás. Pero me resisto a aceptarlo por Zeyne. Necesito mantenerme en pie. Debo ser fuerte. ¿Cómo está la señora Susan? Está tranquila. Ahora descansa. Se encuentra mejor. Parece que su presión está estable. Desconozco la razón de su preocupación. Sí. Imagina su reacción si se enterara que Levent me llamó desde prisión. No quiero ni imaginar qué habría sucedido. Levent, ¿te llamó de la cárcel? Sí, me llamó. Maldito imbécil. ¿Qué te dijo? No me dijo nada. Solamente trata de acosarnos. Supongo que no pretende dejarnos vivir en paz. Sus acciones son impredecibles. Posiblemente lo que quieres irritarnos. ¿Por qué no me mencionaste nada? ¿Por qué no me avisaste? Has tenido un día extenuante. La verdad, no quería darte preocupaciones. Ela, te pido que dejes de ocultarme las cosas. Por favor, no pienses por mí. Cuéntame cuando algo pase. Pero, mi amor... Furkan... Me da mucho miedo que resultes lastimado. Escucha, ahora Levent está fuera de nuestras vidas. No pueda dañarnos, ¿oíste? Ajá. No le temas. No voy a dejar Eliella. Eliella. ¡Nasli! Zeynep ya despertó. Sigue dormida, tú descansa, Gul se hará cargo de atenderla. Mi amor, tu padre está en la sala esperándote. ¿Podrías decirle que espera en la oficina? No quiero que la niña comience a sospechar al verlo. Está bien. Quería despertar a Ela cuando estuviera listo el desayuno. Necesita descansar, está agotada. Furkan, olvide el desayuno, ahora no importa. Ven para acá, tenemos que hablar. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo? Tú eres la única persona que me queda en la vida. Lo sé. Ya me lo habías mencionado. ¿Por qué lo dices ahora? Porque tengo mucho miedo, Furkan. ¿De qué tienes miedo? ¿Pasó algo malo? Tengo miedo de que resultes lastimado. Tú has visto el cariño que le tengo a Ela. Fui yo quien los presentó. Trabajé muy duro para unirlos. Los amo. No puedo esperar a que llegue el día en que se casen. Muy bien. Dime, ¿qué más? Ese hombre, Levent, temo que los dañe. No sé cómo terminará la historia. No tengo la menor idea de cómo sacar a ese demente de sus vidas. Es muy peligroso, Furkan. Entiende. Ayer escuché la conversación que tuvieron. No puedo vivir en constante miedo. Y si ese demente te quiere lastimar, eres lo único que me queda. No puedo perderte por nada del mundo. Ella tiene razón en estar asustada. Soy la causante de este problema. No puedo soportar que por mi culpa resultes lastimado. Hija, ¿cómo lo siento? Papá. Hija. Estoy contigo. Estoy contigo. Lo siento mucho. Siento mucho tu pérdida. Papá, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir sin él, papá? Papá. ¿Qué haré si ya no está? Justo cuando las cosas iban tan bien, era perfecto. Teníamos un gran futuro juntos. Estuviste a punto de ser mío. ¡Ah! 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 Hola, ¿quién habla? Melec. Me acabo de enterar de lo que pasó, lo vi en las noticias. Lo siento. Si llegaras a necesitar algo, por favor avísame. No. Yo lo sabía todo desde el principio. Estaba preparada para lo que pudiera pasar. Sabía que era probable que no lo lograra. Como te dije, si necesitas algo, llámame. Puedo llevarte algunos medicamentos para que te tranquilices. No quiero que te enfermes. Ya sé que dices que no los quieres, pero debes pensar en tu salud, por favor, Melec. En este momento me siento devastada. Pero existe una cosa que me consuela. ¿Y qué puede consolarte? ¿Y de qué se trata? ¿Puedes decírmelo? Que en el momento en que falleció Murat, dejó maldito el nombre de esa mujer. Porque ya no sentí amor por la idiota de Nazli. Y a partir de este momento, será el consuelo que me dará vida. Sí. ¿Cómo sigue la señora Sude? No lo sé. Iré a ver cómo está. Hablaremos luego. Esa es la verdad. Estoy segura que ya no sentías nada por esa mujer. Hija, estoy tan apenado que no puedo mirarte. Descubriste que tienes una hermana que nunca conociste. Y perdiste a tu esposo. Todo es mi culpa. Si al menos te lo hubiera dicho antes, no habría sucedido esta desgracia, perdóname. Papá. Es verdad, hija. Sé que Murat estaba molesto contigo. Pero no fue tu culpa. El único responsable de tu sufrimiento soy yo. Papá, ya nada de eso importa. Escucha, dejaremos el pasado atrás, así que... Por favor, no quiero que te lamentes. Callaste para protegerme. Mi amada hija. Mi hija hermosa. Me siento bendecido de... tener una hija como tú. Papá, ya te lo dije, ya pasó. Ay, hija, eres tan buena. Aún con el dolor que invade tu alma, continúas dándome consuelo. Nadie sabe el infierno que estás pasando y que te quema por dentro. Y además tienes a Zeynep. Seguro estás más preocupada por ella. No. Papá, debemos mantener todo en secreto. Y callar. Zeynep no puede descubrir la verdad. Hay que ser cuidadosos. Conoce su condición. Si se entera, morirá, papá. No, hija, no digas eso. Qué desafortunada ha sido. Primero su condición y después la muerte de sus padres. Lo sé, papá. Todo mi dolor no se compara con el de ella. Tengo que... ser fuerte y soportarlo por ella. Aunque sienta que no pueda, no tengo alternativa. Lo haré. Lo sé. Te conozco y sé lo fuerte que puedes llegar a ser. Zeynep te encontró a tiempo. Es una niña afortunada. Sabe que nunca la dejarás. Escúchame. Me tengo que ir. Se intentó de beberme. Esto es demasiado. Aunque no lo sepa. Y se hace tarde. Podrás descansar. Mis condolencias para la señora Azude. No quiero molestar por ahora. No creo que esté dispuesta. Sí, gracias por venir. Te quiero. Y yo a ti. Te quiero. Te quiero. Gnasli. Que tengas toda la fuerza. Y pronta resignación. Cuídate. Y tú también. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. pasar, señora Azude. Ahora no. Necesito descansar y estar sola. Te pido que te retires. Está bien, señora. Si quiere, volveré después, por si le hace falta algo, ¿de acuerdo? Disculpe, señora. ¿Me permite pasar? Sí, claro. Adelante. Mi padre se acaba de ir. Tenía la intención de visitarla, pero ya no pude. Vendrá después. Me pidió que le diera sus condolencias. Dile que lo aprecio. Gracias. ¿Cómo se siente? Como una madre que perdió a su hijo. No sé cómo lo superaré. Puedo entenderla. Cualquier cosa que diga no cambiará lo que siente. Ser madre es hermoso y a la vez doloroso, algo que no se puede explicar. Y, por supuesto, no lo puedes evitar. ¿Zeynep cómo está? Zeynep está bien. Ahora se encuentra dormida. Aún no sabe nada. Es mejor que sea así, porque en ella está mi consuelo. No le quito más su tiempo. Iré a darle el medicamento a Zeynep. Está bien. Con permiso. Melek, no te me acerques. ¿Sabes por qué Murat murió? Deja de repetir que Murat está muerto, ¿oíste? ¿Crees que sigue con vida? ¿Y según tú dónde crees que podría estar? Dime lo que sabes, ¿eh? Contesta de una vez. Silencio. Deja de decir tonterías. Zeynep podría escucharte. Fuiste tú quien mató a Murat. Si murió es por tu culpa, Nazli. En verdad, ¿eres consciente de lo que dices? Murat está muerto por ti. Todo es tu culpa. Estás loca. No tienes idea de lo que estás diciendo. Pero si alguien tiene la culpa, sin duda eres tú, Melek. ¿Quién hizo todo para manipularlo con mentiras y lo llevó a la desesperación? Si no hubieras hecho lo que hiciste, él seguiría en casa. Merecía estar con su familia, en su hogar, conmigo. Ahora eres su familia. Eres una maldita. Juro por mi vida que te mataré. Silencio. No descansaré hasta destruirte. Ya basta. ¿Me escuchaste? Ven a mi habitación. Quiero hablar contigo. ¿Quién se cree esa mujer? ¿Piensa que puede quedarse como sin nada y culparme? Señora, por favor, mírela. Es una trepadora. No tiene decencia. Usted me conoce perfectamente. Yo estuve primero con Murat. Siento que no puedo contenerme. En serio que no puedo contenerme. Lo que esa mujer busca es deslindarse de toda culpa. Es una escoria que no merece. ¡No quiero escucharte! ¡Basta! ¡Ya cállate! Esto es tu culpa. Tú eres la responsable. No es Nazli. Murat murió gracias a ti. Lo traicionaste y lo engañaste. Tú eres la escoria. Fuiste tú quien mató a mi hijo. No puedo creerlo. ¿Se da cuenta de lo que me está diciendo? Señora, ¿en verdad cree que yo sería capaz de lastimar a su hijo Murat? ¿Yo? ¿Pero cómo piensa algo así? Tal vez no directamente. Tu odio, tu ambición fue lo que acabó con mi hijo Murat. Eres mala. Siempre engañando para beneficiarte de los demás. ¿O no me digas que se te olvidó? ¡Que me intentaste matar! Estoy enterada de todo, Melek. Sé muy bien lo que hiciste. ¡Eres una maldita! No lo puedo creer, señora. Creo que el medicamento la está afectando y no sabe lo que dice. Sé muy bien lo que estoy diciendo. Así que ya me escuchaste. Tú eres la verdadera asesina. Y quiero que te vayas de la mansión. Toma tus cosas y lárgate. Tal vez soy culpable. Pero usted tampoco es inocente. ¿Me escucha? ¿O ya olvidó nuestro acuerdo? ¿Todo lo que planeamos? Yo no soy la única culpable. No lo soy. Porque le recordaré algo. La única persona que sabía que Nasli y Semre eran gemelas era usted. Recuérdelo. Usted fue la que dijo que usara esa información para su beneficio. que quería usarlo como ventaja. Así que también tiene la culpa. ¿Ah? ¿Ahora me lo negará? Usted es mi cómplice. No se haga la víctima. Ambas somos culpables de su muerte. Bien, estoy consciente de las cosas malas que hice. Es verdad, dejamos que la ambición nos consumiera. ¡Soy una mala madre y me arrepiento de eso! Soy tan culpable como tú. Aunque quisiera, no puedo cambiar las cosas que pasaron. Perdí un pedazo de mi vida y ya no quiero que vivas en mi mansión. ¡Vete, lárgate de aquí! ¡Lárgate y jamás regreses! Ya no eres bienvenida, Melek. Porque juro que si regresas o si te vuelvo a ver otra vez, no sé de lo que seré capaz. No, por favor, señora. Le suplico que me perdone. No me eche de aquí. Se lo ruego, por favor, deje despedirme. ¡No me toques! Por favor, señora, solo quiero ir al funeral. No quiero que vuelvas a poner un pie en esta mansión. No soporto verte más. ¿Me escuchaste, Melek? No, señora. Se lo suplico, por favor. ¡Que te largues! ¡Vete ya! No quiero volver a verte, Melek. Ah, una cosa más. El medicamento de la señora Susy está en el segundo cajón. Y el agua de limón la puse en la jarra. Si crees que ya no sirve, tendrás que hacer una nueva, ¿está bien? De acuerdo. No sé cómo pagarte por lo que hiciste. No tienes por qué hacerlo. Sabes bien que estoy feliz de ayudar. Te devolveré el favor. Déjame llevarte a tu casa. No, pero ya pediste un taxi. Debe estar afuera esperando. No te preocupes, conozco al chofer. Me alegra que te quedes con tu tía. Me tranquiliza saber que estarás al pendiente de ella. Muchas gracias, pero avísame cuando llegues. Está bien. Me da miedo que ese hombre les haga daño, Levent. No sé cómo terminará esto, ni cómo sacará a ese loco de sus vidas. Es muy peligroso. Nos vemos. Ella. Si en algún momento alguien te molesta, o si notas que pasa algo extraño, no dudes en avisarme. No quiero que intentes nada sola. Está bien, no te preocupes. No me da miedo ese hombre. Encontraremos la forma de sacarlo de nuestras vidas. Porque si estamos juntos, entonces venceremos lo que sea. Te quiero mucho. Y yo a ti. Ella tiene razón. En todo lo que dijo. Cualquiera pensaría de la misma manera. Yo soy quien le causó todos los problemas a Burkán. Ha sido por mi culpa. Ay, no puede ser. ¿Cuándo desaparecerás de mi vida, maldición? ¿Cuándo me podré deshacer de ti? ¿Qué estás haciendo aquí, eh? ¿No tienes un poco de vergüenza? Estoy harta de que todo el tiempo nos estés acechando, maldita sea. Es mejor que te resignes. Sabes bien que mi jefe no te dejará vivir en paz. Esto no termina hasta que él lo decida. ¿Qué estás diciendo, eh? Él no me ordena. ¿Quién se cree? No es nadie para meterse en mi vida, entiéndelo. Se le olvidó el teléfono. Quiero que salgas de mi vida y que me dejes en paz. Lo siento. Mi jefe hace las cosas a su manera. Así que si eres lo bastante inteligente, aléjate de Burkán o te arrepentirás. Eres un desgraciado. ¡Taxi! Qué raro, al taxi apenas viene. Más tarde podemos dibujar, mamá. Mira, ¿te gusta? Está muy lindo. ¿Quién es? Mi papá. ¿Recuerdas lo que te dije el otro día? Que lo dibujaré hasta que regrese. Dibujaré uno cada día. Extraño mucho a mi papá. Anoche soñé con mi papá. Caminábamos por un bosque lleno de flores. Y se le llamamos por teléfono. No. Veré la hora, Zeynep. Qué mal. Tu papá está... en una reunión en este momento. Seguro apagó su teléfono para que no lo interrumpieran. Me gustaría escuchar su voz. Está bien. Esperemos a que él termine. No queremos interrumpirlo cuando esté trabajando. ¿Y qué tal si sigues dibujando y cuando termines le llamamos? Está bien. Empezaré otra vez. Ser madre es una cosa que debí aprender de ti, Nazli, y no lo hice. Es algo que nadie más pudo haberme enseñado mejor. Amas a esa niña como si fuera su verdadera madre, cuando ella ni siquiera sabe que eres su tía. Lo que hiciste para que Zeynep tuviera una mejor vida. Y yo... Yo maté a mi propio hijo, aun cuando le decía que lo amaba con todo mi corazón que lo único en lo que pensaba era en él. Por fin estarás lejos de nuestras vidas. Te quedarás aquí el resto de tus días, mientras nosotros vivimos como personas libres. Te quedarás aquí el resto de tus hijos. Tú te pudrirás en la cárcel. Se acabó para ti. Desde ahora, esta será tu casa. Así que no podrás tocarlos a Furkan ni a mí. Dijiste que acabó para mí. Y si se te ocurre tu cara, Furkan, juro por mi vida que te mataré. ¡Suscríbete al canal! 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 Nazli, hay algo que tengo que decirte. En realidad, tengo que pedirte una disculpa por lo que te hice. Estoy tan arrepentida. Yo estaba ciega y mi corazón también lo estaba, Nazli. No quería ver lo que sucedía. Aquel gran amor que Morat siempre sintió por ti. Jamás entenderé la intensidad con la que mi hijo te amó. Pero sí sé una cosa. Que tú fuiste la mejor mujer que él pudo haber escogido. Ahora lo veo. Pero ya es demasiado tarde. No puedo cambiar las cosas. Y solo así pude comprenderlo. Y aunque estoy muy asustada, sé que Morat querría que las cosas fueran así. Señora, no entiendo de qué está hablando. Confío en ti para cuidar a Zeynep. Contigo estará bien. No podría pensar en otra persona para cuidarla mejor. A tu lado la niña estará bien. Sé que fui muy injusta contigo, Nazli. Nunca pude ver la amabilidad y bondad que había en ti. Te hice cosas desagradables. Cosas de las que me arrepiento. No merecías nada de lo que te hice. Melek, siento irme así. Lo lamento. Hablaremos cuando regrese de mi viaje. ¿Está bien? Hasta que regrese, cuida bien a mi madre y a Zeynep. Diga todo lo que le plazca. Morat me confió a Zeynep porque me amaba. Así que diga lo que quiera. Porque nada de lo que diga hará que cambien las cosas. Sé bien lo que sentía Morat por mí. Así que Zeynep es mía. Mía. Sigue siendo mi mayor consuelo. Morat antes me consolaba. Pero tu presencia me da tranquilidad. Pero es que en verdad no entiendo, señora. Bien. No importa cuánto lo intentemos, Nazli. Zeynep sufrirá sin importar lo que hagamos. Primero su enfermedad. Después perdió a su madre. Y ahora también a su padre. Pero estoy feliz de que estés aquí cuidándola. Estuviste cuando murió Semre. Regresaste a la niña a la vida. Después su padre también se fue. Pero sé que ella estará bien porque cuenta contigo. Lo sé. Nunca la dejará sola. Me alegra que estés aquí, Nazli. La cuidaré. Siempre voy a protegerla. Haré lo que sea para que ella esté bien. Le prometo que la protegeré con mi vida. Gracias. Y si usted me lo permite, no la dejaré. Ahora que Murat no está, cuidaré también de usted, señora. Estaremos juntas. Te lo agradezco. En verdad, muchas gracias. ¿Puedes contar conmigo? ¿Quién es Furkan? Ni siquiera sé quién es él. Y no me importa. Porque la única que me importa eres tú, Abuela. Estás loco. Escucha bien lo que te diré. Si te atreves a tocarlo o hacerle daño, juro que te mataré, ¿entiendes? Me encargaré de cobrar su vida con la tuya. ¿Escuchaste bien? No tienes idea de lo que soy capaz. Te mataré. ¿A qué viniste? Solo vine a ver a Levent porque quise dejar las cosas claras. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Por qué estás actuando por tu cuenta? Vine a ver a la escoria de Levent para que nos deje en paz. Le pedí que se alejara de nosotros. Te confronta la ayudante de Levent y en lugar de contármelo, vienes a amenazar a Levent. ¿Qué no sabes de lo que es capaz? ¿Qué es lo que te pasa, Ela? ¿Por qué vienes a verlo? Ese hombre podría lastimarte. Solo empeorarás las cosas. No lo vuelvas a hacer. Perdí el control. ¿Qué pasó con la promesa que hiciste? Si no estabas dispuesta a cumplirla, ¿para qué lo prometes? Ya no puedo confiar en ti. Solo complicas más las cosas. ¿Qué te sucede? Contéstame. Pues lo confíes, Furkan. No me refiero a eso. Espera. Ela, espera. Ela, te estoy hablando. Ven. ¡Ela! ¿Se están complicando las cosas? ¡Eres el asesino de una basura que no vale nada! Y tienes el valor de presentarte a Escoria. ¡Mi jefe es quien manda! Dile a tu jefe que si vuelve a mencionar a Ela, lo colgaré de la lengua. ¡Ay, mi niña, qué pena! Señor Mehmet. Señora Sude, hablé con la embajada hace un momento para el envío del cuerpo. Pero me informan que no lo han encontrado debido al clima. Pero seguirán buscándolo, no se preocupe. Me mantendrán al tanto de todo. ¡Ya no quiero! Está bien, hija, ahora ve a jugar. Las pertenencias del señor Murat fueron enviadas a su hotel en España antes de que él llegara, por lo que no las llevaba cuando su helicóptero tuvo el accidente. Le llevaré sus pertenencias. Por eso quise llamarla, para que las reciban, señora. ¿Cómo que sus pertenencias? Así es, señora Sude. Es la maleta que llevaron al hotel en España. Pero después me comunicaré con usted. Me dijo que enviaran las pertenencias de Murat y que no han logrado encontrar el cuerpo todavía. No puedo soportarlo más, Leslie. No soy tan fuerte. Entiendo que es muy difícil, pero no puede rendirse. ¿Abuela? ¿La abuela está llorando? No, hija, claro que no. Mamá, tal vez llora porque su enfermedad es contagiosa. Creí que estaba mejor. Sí, ya está bien. Íbamos a hacer una muñeca nueva, ¿lo recuerdas? ¡Ay, sí! ¡Una muñeca nueva! Pues hagámosla, enseguida voy. No lo puedo soportar. Pero, ¿qué estabas pensando cuando fuiste a ver a Levent? ¿Qué es lo que te pasa, Ela? No fui a la cárcel de visita, Betul. ¿Se te olvidó lo que te dije? Bexed me confrontó y me hizo enojar mucho. Fui allá a advertirle a Levent, es todo. Le dije que no se le ocurriera lastimar a Furkan. ¿Qué te contestó ese idiota? Dijo que a Furkan no le interesa. ¿Furkan sabe que estuviste con él? No lo sabía, pero lo descubrió. Me estaba esperando cuando salí de la cárcel. ¿Así que discutieron? No, en realidad. No fue necesario hacerlo. Furkan me dijo que ya no puede confiar en mí. No quise pelear con él y me fui de ahí. ¿Pero por qué te quedaste callada, Ela? Piénsalo. Lo mejor es que se lo hubieras dicho. La conversación que tuvo la señora Susy con Furkan me lastimó. Pero ella tiene razón. Yo lo metí en problemas. Desafortunadamente, yo soy la culpable. No pude evitar sentirme mal. Y cuando vi que me seguían, no pude contener mi coraje. Ya estoy cansada de eso. Tampoco esperaba que Furkan me dijera que ya no puede confiar en mí. ¿Tienes idea de cuántas cosas hemos pasado juntos? Y a pesar de todo eso, tiene desconfianza. Sé que actué por impulso, pero esto es demasiado. Escúchame. No creo que él no confíe en ti. Tal vez lo dijo porque estaba enojado. ¡Ela! ¡Betul! ¡Ela! ¡Ay, no! ¿Ahora qué quiere? Ven, vamos. ¡Ela, Betul! ¿Dónde se han metido? Por fin, les hablé dos veces. ¿Para qué? ¿Algún problema, tía? ¿A dónde vas? No solo yo. Irás conmigo. ¿A dónde? Lo saben. Les dijeron que murió el señor Murat. Lo confirmaron. Así que date prisa. Debemos ir con Nazli. ¿Ela, estás bien? Hija, ¿qué te sucede? No, nada. ¿Segura? No creo. Parece que te afectó. Estoy triste, pero estoy bien. Creo que lo mejor será que te quedes en casa. No quiero que te vean así. Bueno, me voy. Espero no tardar. Iré a dar el pésame. ¡Quiero verla! ¡Qué linda está la muñeca! ¡Muchas gracias, mamá! Mamá, ¿podemos dibujar a mi muñeca también? Por supuesto. Lo que tú quieras lo haremos. Sí, será en el cementerio familiar. No hay necesidad de los detalles. Solo haz lo que creas conveniente. Señora Sude, yo... La escuché hace un momento hablando sobre el funeral y vine a preguntarle si puedo ayudar. Lo mejor que puedes hacer es largarte de esta casa. Tu presencia me afecta. Lárgate, Betty. Señora Sude, déjeme hacer una última cosa por Murat. Solo eso le pido. Es importante para mí. Permítame hacerlo. Por favor. No significaste nada para Murat. Y para mí menos. No hay nada que puedas hacer por mi hijo, Melec. Largo. ¿Qué estás esperando? Sé que le confió la hija de Murat a Nasli. Y no me sorprendería que también le confiara la herencia. No hay duda. Pero ya es algo tarde, porque somos cómplices, usted y yo. Nosotras llenamos de odio a Murat hacia Nasli. ¿Ya se le olvidó? Y es en ella en quien Zeynep confía. ¿Verdad? Murat la odiaba. Él solo sentía rechazo por Nasli. Así que no se le olvide que esto lo causamos ambas. No lo olvidaré. Y jamás podré hacerlo. Pero ahora sé que es lo más vergonzoso que una madre puede hacerle a su hijo. Y desearía que esa misma vergüenza existiera dentro de ti. Puede que se sienta avergonzada. En cambio, yo me siento muy orgullosa, señora Sode. Porque sabía lo que Murat sentía por mí. Y era amor. Aunque no lo dijera, comenzó a aborrecer a Nasli y terminó amándome. ¿Escuchó bien? Usted siente vergüenza y yo orgullo.